En el marco de una investigación por el secuestro de seis personas en Puerto Vallarta, Jalisco, se encontró en uno de los celulares abandonados al interior de un vehículo en el lugar del plagio una fotografía de la actriz Kate del Castillo junto a Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín Guzmán Loera. La periodista Denise Merker difundió la imagen a través de su cuenta de Twitter. Para la identificación de Jesús Alfredo Guzmán se cruzó información de una de las identificaciones encontradas en los vehículos estacionados en las inmediaciones del bar La Leche, en la entidad antirreferida. En el caso de la fotografía con la actriz, habría sido tomada en el marco de la reunión que tuvo con el narcotraficante el 2 de octubre de 2015.